¡Volvemos a piso! Seguimos nosotros luego de Luisa Costa compartiendo con ustedes también agenda parlamentaria. Hoy con dos invitados muy interesantes, el senador Lucas Aquino y la analista de datos, Erika Embroglio, hablando justamente con nosotros aquí de forma exclusiva. Bueno, en este punto horario ya estamos con nuestros invitados. Vamos a hablar hoy con Oscar Ortigosa, el jefe de exportaciones de Iris Saik. Y por supuesto, vivimos todavía lo que ha dejado esta semana una gran fiesta y una noche increíble con la gente de exportadores del año que ganaron justamente en este caso en la categoría de insecticidas del año que nos está dejando. Así que, Marcos, muchas gracias por tu tiempo. Oscar, perdón, ¿estás ahí? Sí, sí, señor, me escucho. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el contacto. ¿Cómo ustedes sienten al recibir este premio? Y nosotros nos tomamos como un reconocimiento tanto al trabajo del equipo, del equipo de trabajo y equipo humano de la empresa y también un reconocimiento a la trayectoria de la empresa Iris, ya que hace varios años venimos, digamos, aportando con nuestro apartamento de exportaciones. Entonces, es a la vez también un desafío y un orgullo para nosotros este reconocimiento. Ahora, esto implica también la traducción de un gran esfuerzo de un equipo humano que ahí me gustaría que nos cuentes un poco la historia de Iris. ¿Hace cuánto tiempo para poder justamente llegar a este premio? Nosotros, como decimos, nosotros como hace más de 20 años venimos exportando, hemos iniciado las exportaciones. Y este trabajo, cuando hablo de equipo humano, me refiero a todo el staff, digamos, de recursos humanos. Nosotros tenemos unos departamentos de marketing, de desarrollo de marketing. Tenemos también departamentos de investigación y desarrollo, de verdad, enfocado tanto al mercado local como para sostener lo que son nuestras marcas, que son reconocidas también aquí. Y el desarrollo ante las necesidades del mercado internacional, tanto regional como en otras regiones, donde hoy estamos exportando. Ahora bien, todos, por supuesto, sabemos que Iris es una empresa muy grande en nuestro país y principalmente en todo lo que significa también el cuidado del hogar, en torno también a cuestiones importantes a tener en cuenta. Pero, ¿qué productos exportan principalmente para que la gente pueda conocer esto, Oscar? Sí, justamente, uno del reconocimiento que recibimos estos años es la categoría insecticidas, ¿verdad? Categoría insecticidas, además, también en la pandemia hemos desarrollado otros productos acorde a esa necesidad, que fueran de la línea desinfectante, también productos de limpieza y abocados en una región muy importante para nosotros, que es Centroamérica, que fabrican nuestros productos veterinarios bajo nuestra marca. Entonces, son las líneas más grandes que hoy tenemos. También estamos exportando la línea de repelentes, el cuidado personal, y también algunos productos de limpieza. O sea, una gama bien amplia, de acuerdo al portafolio que tenemos hoy en la empresa. ¿Es difícil exportar? Es difícil, pero no es imposible. Eso es de que, la verdad, yo siempre comento aquí de que para nosotros el estar aquí en un país mediterráneo es una dificultad y creo que eso nos hace que nosotros tengamos esa variable y esa necesidad de seguir creciendo y creo que ese es el puntapié, digo, de sobrepasar las dificultades que la necesidad del mercado internacional te solicita. O sea... Es un mundo muy competitivo y muy interconectado, como estábamos mencionando esto, Oscar, con lo último que me acabas de plantear. El tema de la calidad es vital, ¿no? Eso también es un elemento que ayuda mucho al proceso de elección y posteriormente de exportación del producto, ¿no? Asimismo, el tema de la calidad es innegociable, tanto aquí como en la empresa misma y también en el mercado, porque el mercado, digamos, hoy no te elige, digamos, si no tienes calidad y más aún eso en el mercado internacional. Compitiendo con multinacionales, eso nos toca a nosotros como una empresa paraguaya, ser una opción internacional, compitiendo con multinacionales de gran envergadura y sí, la calidad no es negociable para nosotros. Importante, realmente destacar eso de... Porque son un sello de calidad como empresa, país, que realmente tiene una capacidad importante de representarnos con sus productos y eso vale la pena, Oscar, ¿no? Sí, sí, es un reconocimiento también de marca país que hemos tenido hace un par de años. Eso también nos da, digamos, un estatus diferente a nosotros como empresa, tener el reconocimiento de nuestro país. Entonces, también eso, digamos, nos da aperturas con nuevos clientes. ¿Cómo están viendo este año 2022? ¿Fue un año desafiante? Es un año difícil y nosotros lo tomamos como un año desafiante, junto a lo que es la proyección 2023. Nos tomó un poquito de sorpresa, ¿verdad? Post-pandemia, un año difícil no solo regional, sino mundial, como compartimos, digamos, clientes fuera de América también. Entonces, eso nos da, digamos, el... Tener un poquito la idea de la necesidad del cliente ante más dificultades. Y en 2023, ¿qué era un crecimiento en el portafolio? Nuevos productos, más países a seguir golpeando las puertas para depositar los productos de Iris. ¿Cómo está un poco la planificación en grandes rasgos? Sí, nuestra proyección se diversifica de la siguiente manera. Nuevos mercados. Vamos a apuntar los nuevos mercados en Centroamérica. Nuestra intención es cerrar un poco todos los países que están en Centroamérica. Nos faltan algunos, que es la proyección 2023. También, ante la calidad de nuestros productos en algunos mercados existentes, también estamos teniendo los contactos de otros interesados en los mercados en los cuales estamos. Entonces, estamos diversificando, además de seguir creciendo con la innovación dentro del producto de acuerdo a la necesidad del consumidor. Y lo importante es ver cómo ustedes, como actores de este proceso, ven el desarrollo económico del país. ¿Está sintiendo que el país está creciendo? El crecimiento aquí en Paraguay, sí, es lento. Es lento, más que el crecimiento, creo que en cuanto a la economía, creo que un flaquelo nuestro como industria es el tema del contrabando. Verdad que eso sí nos golpea mucho. Más que el crecimiento, sino tener los controles, ¿verdad? Cómo para que la ayuda para el que aporta, digamos, en el crecimiento del país pueda ser sostenible y no estar sufriendo, digamos, con el contrabando como lo estamos sufriendo nosotros ahora. Ese es un punto común justamente con varios estados que se dedican al rubro de la producción, la exportación y bueno, y un montón de otras aristas sobre ese punto. Y ahí preguntarte también como un complemento a mi pregunta anterior, Oscar, ¿qué se debe mejorar? Creo que eso, creo que es el tema del control, más que nada del control, la necesidad, porque como industria nosotros, más una industria internacional como la nuestra, digamos, cumple con todos los requerimientos. Entonces, tener el apoyo del gobierno en cuanto a, no sé si directamente a la necesidad de nuestras industrias, sino solamente que nos ayuden a controlar, digamos, el consumo del contrabando, ¿verdad? Que es un inconveniente que sí nos genera, porque eso obviamente también nos genera inconveniente con los recursos humanos de nuestros colaboradores hoy aquí, ¿verdad? Que el crecimiento de eso también va de la mano con el contrabando. O sea, aportar de que el gobierno nos apoye en los controles, más que nada. Lo que era que sí, o sea, esto sea una causa nacional también para darle ese impulso y el empuje a los emprendimientos locales para seguir llevando adelante la bandera de nuestro país a través también de la calidad de los productos, como es en este caso el de ustedes. No lo digo porque estamos haciendo las notas, sino porque realmente es así. Es un sello de calidad interesante e internamente ustedes también trabajan para esto. Un mensaje para los que se dedican al rubro de la exportación, de tu parte y de tu experiencia. ¿Cuál sería? Mirando un poco ya la perspectiva del próximo año, porque se ha vuelto también bastante competitivo este premio. Sí, sí, nos hace. Nosotros lo que podemos aportar como una empresa ya con varios años, que sigan, digamos, apostando al crecimiento, que sigan apostando, que años como este lo único que hacen es fortalecernos Mars y que tomen eso como un punto de inicio para el crecimiento del país. Oscar, muchísimas gracias por su tiempo de vuelta. Muchas gracias a ustedes. ...de Iris Saig hablando con nosotros también, ganadores exportadores del año en la categoría de Insecticida 2022 y haciendo un balance y un análisis también de lo que ha significado la importancia de este premio y, por supuesto, su día a día, la realidad de lo que es una empresa exportadora en nuestro país. Nosotros hacemos la pausa, sigan con nosotros. Continuamos con más en la mañana informativa de 5 Días Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!